Que lo canto aquí Demencia, hoy se vale todo Demencia, hoy se vale todo Querían demencia, hoy se vale todo Hoy se vale ponerse hasta el Hoy se vale raspar bien du Dale pa'l piso, dale pa'l muro Dj apaga luces que hoy a lo oscuro Es que se vale todo como dice calle 13 Hoy puedes hacer lo que se apetece Fin de semana paría hasta que amanece Modo rebelde, nadie obedece Como dice el coro, pura demencia Para eso no se necesita ciencia Bomba y plena para que bailen Desde hace el treco la esencia Baila y no pienses más La noche está buena para gozar Muévete sexy, hazlo criminal Que la fiesta acaba de empezar Demencia, hoy se vale todo Demencia, hoy se vale todo Demencia, hoy se vale todo Querían demencia, hoy se vale todo Demencia, hoy se vale todo Demencia, hoy se vale todo Querían demencia, hoy se vale todo Dale pa'l piso, dale pa'l piso Dale pa'l piso y sin compromiso Dale pa'l piso, dale pa'l piso Dale pa'l piso y sin compromiso Se vale todo, el cuerpo lo sabe Se vale todo y pelamos cable Se vale todo, hoy cogemos calle Se vale todo, ey, se vale todo, ey Cuatro cervezas, tequila, hoy hacemos la mezcla Prohibida, empezamos en la disco y terminamos en la esquina Esto es pura vida, pura vida Lyricaos Demencia, hoy se vale todo Demencia, hoy se vale todo Querían demencia, hoy se vale todo 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 Querían demencia, hoy se vale todo Dímelo, jique Nos fuimos mundial Flow Tropicality Lady, Lady, Lady Caos De bebé pa'l mundo PEDEWAC Gracias por ver el video.